Como cada dos años, la Facultad de Agronomía, más precisamente el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad, realiza el Congreso de Ciencias Agrarias Sociales. En esta oportunidad estamos en el cuarto congreso, congreso que se denomina la Innovación y el Desarrollo, Oportunidades y Retos en los Territorios y las Cadenas. Ya tenemos más de 120 trabajos presentados a nivel nacional e internacional. Y bueno, este congreso se va a estar desarrollando el 7, 8 y 9 de agosto en la Facultad de Agronomía, allí en Garzón 861, en la ciudad de Montevideo. Invitamos a aquellos que quieran participar, a que concurran esos tres días, pero que previamente se inscriban a través de la página web de Facultad de Agronomía. Van a haber trabajos muy interesantes que tienen que ver con las políticas públicas y el desarrollo rural. También con las dinámicas sociales en los espacios rurales, la asistencia técnica y la extensión rural, la gestión de las unidades productivas y la economía agrícola y aplicada. Así que aquellos que... O sea, este es un objetivo más bien académico, pero como muchos de los trabajos presentados tienen que ver con la práctica del trabajo de los agrónomos, veterinarios y sociólogos que están trabajando en el medio, también aquellos que quieran participar, que sean estudiantes de grado, de posgrado, público en general o profesionales, que bueno, que participen, que vayan esos días, el 7, 8 y 9 de agosto, previamente, obvio, con una inscripción que se debe realizar, como decíamos, en la página web de Facultad de Agronomía.